¡Ah! ¡Ah! Para su cuerpo. ¡Ay, no! ¡Muy bien! ¿Ya? ¡No! Rodri, Rodri, aparte a tu viejo. Aparte a tu viejo, ya te cargo tú de la tecnología, por favor. Le he dicho como mil veces que ahí no es, pero no quiere hacer caso. A ver, Benjamín, ¿quién convenció a Natalia para que viajase y se la jugase por ti? Tú. ¿Y quién la está cuidando ahora y a lo vi en camino? Yo. No, yo. 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 Así que ahora van a tener que confiar en mí. Ok, ok. Con estar en el Baby Shower me conformo. Y eso me dijo. ¿Cherita? Bueno, ¿qué nada está? Yo tenía que ir como un pez globo con los pies todos hinchados, acalorada. ¿Y quién se lleva toda la atención del Baby Shower? La chica lo mudo, barro. Ay, mi amor, no te pongas así. Me va a hacer mal al bebito, por favor. Además, lo hice para darle un poco de glamour. No, 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 no. ¿Y entonces? Ay, Antonio, tan gracioso es. Quería besarme. Y entonces, cortaba cada vez que dábamos decenas del beso. Y cortaba y cortaba como 40 veces. ¿Te lo beso? Me podía sudar y me duele los pies. Mira, me empieza esa pancilla. Mira, respira. Enrique, ¿dónde está? Acá está Natalia para que la salvas. Ay, mira, qué lindo. Qué rápido ha pasado el tiempo. Nueve meses ya. No, en realidad tengo siete meses con tres semanas. Ay, estás enorme. Muy gracioso. Lo que pasa es que falta poco para que ya... Que llegue el bombón de Benjamín, ¿verdad? No sabes las horas que estoy contando para verlo hacer su deporte con ese chorrito. Ay, ay, Enrique, mira los sacuchitos de pollo que están riquísimos. Lo hubieras dejado chiquita. ¡Oh, Dios, este Baby Shower! Benjamín, ¿no está? Todo el mundo piensa que soy un mamón. Y Genoveva... ¿Ves? Genoveva, Genoveva, no deja de tomarse fotos con mis invitadas. Ay, tranquila, 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 que le va a hacer mal al Benjamín. Nadie quiere tomarse fotos conmigo. Voy a estar tranquila cuando le diga sus cosas en la cara. No, 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 no. Ay, Cholita. No, 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 no. Virgencita, se va a armar la flor y tuve. Un ratito, Genoveva. No sé si te has dado cuenta, pero este Baby Shower es de MIVE. El que llevo cargando siete meses y tres semanas. Parece de nueve meses. Te escuché, no lo vuelvas a repetir. Sí, y por eso mismo te he traído un regalo hoy pesado de mi director. No me importa el regalo de tu director. Es más, quiero decirte algo. Pedro Almodóvar me parece pésimo. Detesto a sus películas. Bueno, tal vez debí decir de mi joven director. Ay, no me interesa con quién hayas trabajado en España. Si es joven, viejo, divorciado, casado, no me importa. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Qué, Chea? Con amor, hija. ¡Venja! Sí. ¡Venja! 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 ¡Ay, meja! ¡Estás aquí! ¡Mi amor! Es de hija, es de hija de España, de hija Y tú lo trajiste para mí Gracias, gracias que nos vemos Gracias, gracias, en serio, te lo agradezco muchísimo Discúlpame por haberte dicho esas cosas tan feas, no pienso nada Tú eres mi persona favorita en toda Roma Pero no le digas a Chela, perdón Chela, pero ya te enteraste ¿Ya ves cachorro? ¿Te dije que confíes en mí o no? Pero la idea de conectarlo por Bluetooth fue mía Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Pero mira, estás aquí, mi amor Tan hermoso como siempre, hola Ay, ni la distancia, nos puede separar Menos tú Nati, mi amor, hola, ¿me escuchan todos bien? ¿Me escuchan bien? Nati, mi amor, me gustaría dar unas palabras si no te molesta No me molesta, mi vida Queremos agradecerles por poder estar aquí Y decirles que estamos muy felices Tanto Nati como yo De que nuestro bebé llegue a este mundo rodeado De esta comunidad ¿Dónde están? ¿Qué? ¡Vaya por él! ¡Vaya por él! ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Bejamín, me escuchas? ¿Bejamín? 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 ¡Excusa, me tropecé! Sería que venir el viejo verde a valorarlo todo ¿Y este regalo es de...? Sigue envoltura, es de mi mamá Ay, ¿para qué gastar papel si lo que importa es el regalo, mi vida? Claro ¿Qué será? Es un cajón peruano ¿Cómo sabes? Porque le regaló lo mismo a Rodrigo cuando nació ¡Miren! ¡Bien! Pero, abu, eso no estaba en la lista ¿Había lista? Sí, pero no estuviste interesada para variar ¿Y aquí tenemos otro? ¡Ah, este es de mis brothers o no! ¡No! ¡Ah! De los dos ¡Esa! ¡Gracias! ¡De los dos! Gracias, no se hubiesen molestado ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Ay, este regalito! ¡Ah! ¿De quién será? ¿De quién será? A ver, a ver ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Bum! ¡Gracias, Américo! ¡Su primera camiseta de la lluvia! ¡Ah, Forza Italia! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué regalo tan predecible! ¡Va! ¿Y tú qué le has regalado? ¡Ah, por favor! Ya verán ¡Ya verán! ¿Dónde está mi bicicleta? La pelota El juego de play Mis guantes de arqueros Nadie respetó mi listo Eh, bueno, ahora vamos con el siguiente regalo, ¿eh? Que es el que más promete ¡Ay, ese era el mío! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡El juego de play! ¡El juego de play! ¡Ah, para que todas las mañanas despierte feliz al verme! ¡Ese niño va a aprender a caminar antes de tiempo solo para huir de la foto, por favor! ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Papito lindo, dime quién es ese italiano que está ahí con esos bigotitos ¡Uy, qué lindo! Es Américo, el papá de mi mejor amiga Y está pasando por una crisis de mediana edad ¡Ay, igual que yo! ¡Gracias! ¡Gracias!